¡Ho, ho, ho! Llegó Santa Steve Cabros Aquí con este proyecto que la Ali me ayudó muchísimo que está grabando por acá ¿Qué es esto? Ustedes se preguntarán Nuestro proyecto navideño Hicimos un pequeño árbol PC de memoria RAM Vamos con esto primero Un árbol hecho a pulso con puras memoria RAM Para que no piensen que es un desperdicio de RAM Son puras memoria RAM PC 133 de abajo de 128 MB cada una De verdad, en realidad no sirven casi de nada Estaban casi todas muertas Ahí le mostramos el arbolito como se ve Quedó muy bonito ¡Princesa, cierra la puerta! ¿Por qué? ¡Estamos ya atrás, por favor! Y también, esto no es solamente un árbol Es un PC Nuestra se enfoca un poco más abajo Ahí está Ahí podemos ver el PC Ahí la Ali lo forró en papel de regalo Y quedó de puta madre Ahí podemos ver que también están sus conectores a la fuente de poder Abajo Su expulsión de aire Le pusimos una de estas rejillas que traen los ventiladores Acá abajo Para expulsión de aire de la tarjeta de video Y la expulsión de aire de la fuente de poder Si se preguntan Como esto está en una caja de cartón Si se preguntan si esto se calienta La verdad es que muy poco Anda desde los 40 y como límite a los 50 grados Anda muy bajo Y eso con un cooler de stock Anda muy pero muy bien De verdad Esto va a ser un video algo corto cabros Pero aquí les voy a mostrar Cómo está constituido esto Esto lo hice con una placa Mini ITX No es un PC Gamer en sí Para nada Son con piezas que tenía Y que me sobran Y dije Puede ser un proyecto entretenido Pero así como algo navideño Claro Algo totalmente navideño Para que los cabros vean Y hagamos algo distinto del canal Mira ahí Hasta le puse un procesador Esa es la estrella Hasta tiene un pelo la weá Y es un procesador que encontré tirado Qué bonito el pelo Ya Vamos a ver Qué es lo que está constituido esto El PC Ese regalito Que está ahí abajo Es el tarrito Ahí ustedes lo pueden ver Las imágenes que estoy poniendo Encima del video Y esta es una placa Foxconn Una G41S Es una Mini ITX Desgraciadamente Esta placa solamente trae Un slot de RAM Y ese slot de RAM Soporta 2 GB de RAM Por lo tanto Tiene 2 GB de RAM En TDR2 De la marca GSKILL También una fuente de poder genérica De 550W Marca LinkAD Y también Una tarjeta de video Es lo bueno que trae una ranura Ya de PCX Pero es Una tarjeta de video Es una R5240 De la mano de AMD Obviamente No recuerdo que así era XFX No recuerdo bien También me lo dieron En regalo de suscriptores Muchas gracias cabros A todos los que Me donan Cosillas ahí Para hacer cosas interesantes En el canal Y también Le pusimos un SSD Le puse un SSD De 1 TB A ver pero esto es de prueba Solamente no se lo voy a dejar en esa configuración En la enmedio Enmedio se sube con la Voy a mezclar acá Claro pero Es que le daba más peso Un disco duro grande Ademas es para el videito Igual es para enchutenernos un poco Para que esto se inmortalice En un video como Un lindo recuerdo A ver que más Esto demuestra igual Que podía hacerte un PC Con una caja Claro Te podías hacerte un PC Con una caja Eso es una caja de zapatos Es una caja de zapatos De hecho que Venía un regalo de suscriptores Ahí de hecho está la luz LED Y todo Le puse un ventilador Para echar ahí de hacia adentro Que es un ventilador de 120mm Rojito Para que mantenga Todo el espíritu navideño Ahí están los botones De aquí De prendido Y de reseteo Ya así Completo 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 Así que ahí cabros Tenemos un regalito Y para que ustedes vean También se puede jugar en Nen Es una configuración Muy pero muy básica Pero puedes jugar juegos No sé Juegos Decentes Entretenidos Viciantes Al menos el LOL El F4D Entre esos juegos Te andan muy pero muy bien No necesitas una gran máquina No necesitas en total Un árbol de navidad Para poder jugar Y Y desquiciarte Con tus sueños mundanos Así que cabros Este ha sido El arbolito De navidad De rams Aquí en Rincón Este Si quieres Que sigamos haciendo Así como algo Más Entretenido En el canal Algo así como No sé Haciendo cosas raras Ya está Estoy en otro proyecto De algún Gabinete Igual Haciendo con otras cosas Con otros materiales No obviamente De hecho una vez Incluso había empezado A hacer hasta un gabinete De pura RAM Pero me falta Para hacer Para eso necesitaríamos Mucha RAM Mucha RAM Porque primero Porque primero Estef empezó a hacer De otra forma Las ramas No le pasionó No funcionaron Se caían las cosas Y ayer en la noche A las 2 de la mañana Le llegó el iluminazo El iluminazo Dije Ya mejor La voy a desarmar Lo vamos a hacer de nuevo Y ahí empezamos Con la Ali La Ali estaba Porrando de otro lado Yo estaba pegando Armando Y además que Estuvo ahí pegando La RAM Y la wea Se jaen Un cagazo total Pero salió Y se nos ocurrió Comprar una pistola De silicona Barata Y la wea No me ganó Y la cosa Me salía mala Más encima Nunca compren Los chinos Tan malo con los chinos Ya Pero Por eso Es un proyecto entretenido Si quieren que hagamos Más proyectos así Bota Dele like Al video No Si odian No Dele like Si odian la vida A ver De lo que Ya Un gran abrazo Para todos ustedes Y feliz Feliz Navidad Les desea El tío Steve Y también Dali Que pase una linda Navidad Si Pero también Podemos dar Algunos saluditos Ahí En la noche Así que Un abrazo Pásenla bien Feliz Navidad Y nos vemos Chao Vezcao Un abrazo No Dos Antes Muchas ées Gracias.